Entre lujos y miseria 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 Vi pasar el tiempo con la ira del que miente El rico avasalla el pobre y este Por miedo al juego su sirviente Entre tantos bandos Abrazos no me des, eres el amigo falso que miente Vivo en pobreza y los demás Me la ha sudado Juan Así que ya va a ser el siguiente Entre dando privilegio y yo me siento inerte No me hables de borbones ni de políticos Solo duelen a muerte Y la suerte no es del pobre que nos acoge Sino del rico que no nos concierne En asuntos en conjunto disputados por todos Así que hoy llamaré Con la palabra no entre todos Iguales entre tantas diferencias aparentes Existencia igual al exterminio De la palabra respeto y humildad Sin dar paso a la apariencia existente Existente acá En este mundo me muero del asco Tanto lujo pa' nada Me atanco en la vida Por la gente superficial Quisiera despertar de esta miseria Cuesta salir de la caída Siendo una persona seria Empezó a cambiar toda mi vida No he encontrado la salida Sigo esperando mi premio Encima pa' colmo vive Sin autoestima Rapeando con helio Mi mente se teletransporta atrás Viendo los recuerdos pasados Y juro que voy a olvidar A todo aquel que me ha fallado Sigo mareando por ellos Esta mierda no me hace sentir a gusto Por eso busco los destellos Aunque me sea muy brujo Busco el lujo por fin En lo que me queda Voy a seguir con mis colegas Que ha dejado y no pondré ninguna pega Subo en mis megas como el wifi La calle me jugó una mala pasada Lo de hacer graffiti con los colegas Algo más que recordaba Y me he yestado más a rap A mi pena La miseria me fue detrás a hundirme Y lo que marca mil lemas Que nunca pudieron matirme Yo Si Jeje Yo Vivo atrapado entre mis lujos y miserias Deseando salir de esta escena Y controlar mi historia La veo en un mar de personajes Y de gente seria En el que me estoy hundiendo Rezando por la victoria Un día más Un año más Dime que más me esperas Rombojas en el calendario Olvidando las ferias Dejo atrás ese pasado Que aún sigue atormentándome Vivo el presente Como un valiente Escalando el Everest No hay ríeme Mi suerte va Nerva contra un tren A punto de estrellarse Y de matarme Y llevarme con él Intento convencer Y mantenerme en pie Lo más que pueda Aunque sea solo Por el interés Valdrá la pena Al borde del abismo Siento el pánico Me agobio En la cima del mundo La muerte me rozan los labios El tiempo corre contra mi Me estoy quedando solo Solo contra un millón Yo siempre seguiré luchando Chando Ok Por vos creos Dio Chao Cadejé Adiós Es lo que hay Dio Ok Amén.